Música ¿Por qué te fuiste de mi vida, corazón? No comprendo por qué ese motivo Que cambió tu manera de pensar De aquel amor que un día juraste no olvidar Si tú quisieras regresar alguna vez Si en otros brazos no hallaste el abrigo Ni el amor que yo te di aquel ayer No te detengas sin pensarlo, vuelve ya Sufriendo estoy Desde aquel día que de mí te fuiste amor Desde ese día no veo brillar el sol Desde ese día no sé lo que es vivir ¿Dónde estarás? Quiero que vuelvas a besarme como ayer Quiero sentirte nuevamente junto a mí Quiero sentir el fuego ardiente de tu piel Ven amor, vuelve ya Ven amor, vuelve ya Amor, desde que te fuiste Vivo en la sosora de tus recuerdos Mi vida ya no tiene calma Mi vida ya no tiene calma sin el calor de tus besos Le pregunto a la distancia Si aún me llevas en el alma Si aún vivo en tu existencia Sufriendo estoy Desde aquel día que de mí te fuiste amor Desde ese día no veo brillar el sol Desde ese día no sé lo que es vivir ¿Dónde estarás? Quiero que vuelvas a besarme como ayer Quiero sentirte nuevamente junto a mí Quiero sentir el fuego ardiente de tu piel Ven amor, vuelve ya Ven amor, vuelve ya Quiero sentirte nuevamente junto a mí